Buenas tardes a todos y a todas. Sí, se oye. Buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias por estar en esta tarde con todos nosotros. Damos inicio a la sesión ampliada del Consejo de Vicerrectoría Académica, el primero del año, por obvias razones. Sin embargo, quisiera en esta tarde iniciar dándole la bienvenida a las autoridades universitarias, al señor rector que nos acompaña en esta mañana, en esta tarde, al vicerector de Planificación, al vicerector ejecutivo, así como a los miembros del Consejo Universitario, a todas las autoridades de las demás vicerectorías que también han tenido el gusto de invitarnos el día de hoy. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros en una sesión de una gran importancia para la vicerectoría académica y que queremos que en esta oportunidad, como vamos a conversar en esta tarde, será pública. Procedo a presentar para los que todavía no conocen a los nuevos integrantes del Consejo. Bueno, nos acompaña doña Rocío Chávez, la directora del Instituto de Género, Instituto Adscrito a la Vicerrectoría Académica, doña Yaris Rivera, directora de la Escuela de Educación, y doña Yelena Durán, que es la señora directora de Extensión a partir del viernes 1 de julio. Me imagino que doña Lili Chen se integrará en unos minutos. Además, la directora de centros universitarios. Muchísimas gracias, doña Guadalupe, por estar hoy aquí con nosotras. Don Luis Montero, director de la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales. Doña Nidia Lobo, hasta el día de mañana, directora del Sistema de Estudios de Postgrado. Quienes agradecemos su presencia, al mismo tiempo que le damos la bienvenida al señor Víctor Fallas, quien a partir del viernes formará parte de nuestro consejo como director del Sistema de Estudios de Postgrado. Bienvenido y muchas gracias. Valga lo mismo para don Roberto Román, quien también a partir del viernes será el director de la Dirección de Producción de Materiales. Y un agradecimiento especial a la señora Ana Beatriz, que por ya bastante tiempo fungió como directora interina de la Dirección de Producción. Muchas gracias, Ana Beatriz, por todos sus aportes. Lo mismo valga para el director de la Escuela de Administración, don Eduardo Castillo, que también estamos estrenando, este es su primer consejo. Así que, bueno, el mío también. Sí. Así que, el mío también como de vicerectora. Así que, nos estamos estrenando varios. Y a don Humberto Aguilar, también muchísimas gracias. Además, nos acompañan también, como parte del consejo, los coordinadores de los diferentes centros adscritos y programas adscritos a la vicerectoría académica en calidad de asesores o bien también del caso del CIDREP, como un centro más institucional. Así que, estamos nosotros, bienvenidos. Voy a proceder a dar la explicación de la dinámica de hoy. Es importante que sepamos que estamos conectados con diferentes medios y que, obviamente, como parte del consejo ampliado, están los funcionarios de los centros universitarios conectados. Hasta este momento, absolutamente todos. Tenemos tres excepciones que, en el transcurso de las dos horas que tenemos de consejo, trataremos de que estén conectados. En el caso de Ciudad Neili, de Guapiles y de San Carlos, nada más que nos avisen cuando ya estén conectados, porque no quisiera que no estén al pendiente de lo que vamos a hablar hoy. Así que, ya sea por videoconferencia o por Onda UNED, todos los compañeros podrán acceder, ya sea desde los centros o en sus unidades académicas. ¿A qué campo? Por los que están allá de pie. ¿Aquí no mordemos? Bueno, hasta ahora. Además, quisiera presentarles al final de la sala, tenemos a los compañeros que también vamos a explicar quiénes son y qué papel van a desempeñar durante hoy y el resto de aquí a diciembre, que son los compañeros que hemos llamado de enlace. Están en la parte de atrás, que son los que están atendiendo consultas, que haremos vía chat o vía… sobre todo vía chat. Ellos están en la parte de atrás dándonos apoyo en esta tarde para que nos pasen todas las consultas, las observaciones y las sugerencias que tengan a bien darnos. Está el equipo enlace Iliana Ulate, Rosita Ulate, Milagro Conejo, Sandra Madriz, Beatriz Páez y Adida Abdalá. Son los representantes de este equipo de trabajo que también nos están dando apoyo. Así que, a partir del día de hoy y por el resto de los consejos de Vicerrectoría Académica en los que me toque presidir, me complace informar a toda la comunidad universitaria que los conviacas serán siempre transmitidos por ONDA UNED al menos, para que puedan ser de uso público y todos ustedes puedan estar en contacto con el consejo en el momento de su sesión en vivo. Así que esto me parece que es importante, que es un anuncio importante, que todos sepan que este es el primero, pero cada mes sesionamos y será público. Todos podrán accederlo. Y por lo tanto, todos podrán también acceder a que nos hagan sus sugerencias y sus preguntas. Un agradecimiento especial, además, al equipo de la Vicerrectoría Académica, que está por aquí, en todas partes, y quienes estarán entregando a los presentes un papelito, por si ustedes aquí mismo quieren hacer preguntas, sugerencias u observaciones, ellas estarán, y don Luis también, y Huellas, y él siempre se siente incluido. Y entonces, si ustedes quieren hacer preguntas o darnos sugerencias, o en fin, lo que ustedes quieran decirnos, por favor, ellas están, está Dayana, tal vez si doña Ilse nos acompaña aquí adelante, por favor, que la veo que está allá sentada. Y en forma oral vamos a, creemos que va a ser difícil, porque el Consejo tiene dos horas, entonces, por lo menos para este nos va a ser muy difícil. Esa era la intención, pero a la hora de ver, parece que a la hora de analizar el tiempo que tenemos, va a ser difícil. En todo caso, esperamos que haya más oportunidades. Esta es la primera de muchos encuentros. Sé que a un Mario Valverde no le gusta que no sea oral, pero póngame ahí Mario Valverde, y aquí lo vemos. Lo que pasa es que todo el mundo quiere opinar y tenemos que ser conscientes de que prácticamente está aquí el grueso de la academia, ¿verdad? Así que paso entonces a presentarles el blog de la Vicerrectoría Académica, a quien quiero agradecerle a Daniela Bolaños, a Gretel Quirós y a Israel Azofeifa. Este es el blog permanente de la Vicerrectoría Académica a partir de hoy. Ahí también, por la vía escrita, pueden hacer sus sugerencias, estará siempre activo, y hay personal que lo estará viendo continuamente o diariamente, de manera que también ese es otro espacio que la Vicerrectoría a partir de hoy pone a disposición de toda la comunidad universitaria. Ahorita no está en el servidor nuestro, pero ya a partir de pocos días estará, para que pueda ser accesado desde la página de la Vicerrectoría Académica. Entonces, aquí también me parece que básicamente en el menú principal de la Vicerrectoría estará un link que se llama Blog Diálogos, y lo que pretendemos es que tener una comunicación directa con toda la comunidad universitaria, más en específico con la Vicerrectoría Académica, pero por sobre todo que sea un medio que los estudiantes puedan también hacer sus consultas y hacernos todas sus sugerencias desde su punto de vista y directamente a la Vicerrectoría Académica. Y obviamente desde cualquier parte del país, y si me lo permiten, pues de cualquier parte del mundo. Bien, entonces, dicho esto, esta es la dinámica, nuestra agenda para el día de hoy es bastante sencilla. En realidad lo que pretendemos es desarrollar con ustedes las prioridades del 2011, es decir, de los próximos seis meses, básicamente, y esto es muy importante que lo tengamos presente, son las prioridades de los próximos seis meses, no estamos hablando de los próximos años. Entonces, esto me parece que es importante que ustedes lo tengan presente. Y posteriormente, yo termino en breve, le daremos la palabra al señor rector, quien obviamente desea darle su mensaje, y con las palabras del señor rector estaremos concluyendo. ¿De acuerdo? Esa es el orden del día, digamos, o de la tarde. Entonces, veamos, sin más preámbulo, lo que hemos denominado al interno del Consejo de Vicerrectoría, Vicerrectoría, las prioridades para el 2011. Como primer punto, son solo tres puntos. El primer punto tiene que ver con el ambiente laboral, es decir, una prioridad para esta Vicerrectoría va a ser, y es en este momento, lo fue desde que asumí la Vicerrectoría, el mejoramiento de las relaciones humanas al interno de las unidades académicas. Esto además es urgente, o lo es, lo sigue siendo. Quiero agradecer públicamente a la unidad personal de la Oficina de Recursos Humanos, porque ellos nos han ayudado muchísimo en atender solicitudes explícitas de unidades académicas que requerimos. Tenemos que decirlo, no debemos ocultarlo, tenemos dificultades de ambiente laboral en algunas unidades académicas. Tengo la impresión que eso trasciende la académica también, y deberíamos muy respetuosamente tomar este tipo de acciones también en otras Vicerrectorías. De manera que esto es una prioridad, seguir haciéndolo. ¿Cómo vamos a atender esto? Creo que nos ha ayudado mucho, repito, la Oficina de Recursos Humanos, que es a quien le corresponde, pero también el Consejo Universitario ha tomado acciones explícitas al interno de algunas unidades académicas, y nos ha hecho sugerencias explícitas para poder adelantar acciones que realmente conduzcan a que las personas, todos nosotros, tengamos un ambiente adecuado, no solamente para conversar y pasarla bien, sino sobre todo para producir en términos generales, y para hacerlo adecuadamente dentro del marco del respeto y la tolerancia. Esa es una prioridad para la Vicerrectoría. Necesitamos, por lo tanto, y lo vamos a adelantar, hacer algunos talleres de formación de capacidades para los directores y jefes de la Vicerrectoría, que los estamos coordinando con la unidad respectiva, para poder en este año realmente tocar este tema adecuadamente al interno de este Consejo. Es importante que nosotros tengamos claro que si hay un ambiente laboral adecuado, las metas que nosotros nos propongamos como universidad, es inútil, no las vamos a poder alcanzar. No vamos a decir que tenemos muchas metas y que vamos a poder hacerlo si las personas, si nosotros, nosotros no vamos a la UNED, nosotros somos la UNED. Si nosotros no logramos realmente. Gracias. Gracias.